Pedro, sí, bueno, te enviamos un saludo desde acá del estado de Zulia, donde hemos estado, ¿no?, inspeccionando la fábrica de estructuras metálicas para impulsar las obras de la gran misión Vivienda Venezuela. Hoy jueves, de Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y Comuna. Y bueno, acompañado del señor gobernador, mi coronel Arias Cárdenas, también nuestra compañera Aloa, pues hemos hecho una jornada, mira, hermosa. Estaremos presentando en las próximas horas estos bellos avances que hemos, bueno, observado acá en el estado de Zulia. Avances hermosos, como tú lo decías allí, tenemos una actividad especial que les vamos a presentar al país en las próximas horas, en la conmemoración de esta semana de la resistencia indígena. Pero en esta jornada de Vivienda Venezuela, queremos informarle al país que ya para hoy la gran misión Vivienda Venezuela ha concluido 742.501 viviendas, que ahora se constituyen en hogares de la patria. Con esto, tenemos entonces en ejecución 286.147, lo que vale decir, y tenemos que informarle al país, que tenemos 1.028.648 viviendas. Allí va la gran misión Vivienda Venezuela para asegurar la meta que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ha impuesto a la gran misión, el compromiso de todo el equipo de trabajo. Pero es que la jornada de hoy incluye gran misión Vivienda, gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y la entrega de terreno. Hoy estaremos observando también el plan de intervención especial de edificios. Allí, en las residencias militares, Pedro Camejo. La comunidad militar se ha sumado al esfuerzo del plan de intervención de edificios. Yo quiero darle el pase a Juan Carlos Dugarte para que nos muestre allí la belleza de la intervención de la gran misión Barrio Nuevo Tricolor. Y posteriormente vamos a ver los avances en el Estado de Barina. 465 viviendas que tenemos allí. Bueno, el señor gobernador va a presentar 72 nuevas viviendas que se constituyen en hogares de la patria. En el desarrollo Rómulo Gallego del municipio Pedraza. Allí mismo vamos a hacer entrega de un terreno de 3 hectáreas y media. Donde se van a construir 72 viviendas. Vamos a darle el pase, Pedro, entonces, para mostrar la belleza de esos tres edificios.